Antes de comenzar el video quería mandarle un saludo pero muy, pero muy, pero muy, pero muy grande a Aldito y otro saludo demasiado especial, demasiado gigantesco y demasiado bonito a Gisang Hola, hola mis amores, bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Juan de Maya para los que no me conocen y si estás aquí mirándome tienes que suscribirte a mi canal para que no te pierdas ningún video a partir de este Si ya lo hiciste, activa la campanita para que te lleguen todas mis notificaciones y seas el primerito en comentar todos mis videos Bueno mis amores, en el día de hoy lo que voy a estar haciendo es una mega colaboración con los youtubers cubanos y estoy demasiado emocionada porque este tipo de video ya es habitual en mi canal En la cajita de descripción les voy a estar dejando los links directos a cada uno de esos videos y si van por allí y le dan muchísimo amor y muchísimo apoyo, yo estaría demasiado contenta y si van por recomendación mía no olviden dejarle en un comentario dentro del canal de Make Style Nada mis amores, sin más, vamos a comenzar con el video La primera pregunta de este tag no es una pregunta específicamente simplemente que dice ¿que saludaras a los cubanos? Bueno mis amores, aquí en Cuba hay muchas maneras de saludar pero a mi no me gusta mucho pero la que voy a decir hoy sería algo así como ¿qué hola mi hermano? o ¿en qué andas? ¿cómo tú andas? no sé, algo así es que, no sé yo normalmente saludo como hola, ¿cómo estás? pero a los cubanos, a los cubanos sería ¿qué hola seré? la segunda pregunta es ¿youtuber cubano favorito de todos los que estamos participando en esta colaboración? bueno, por supuesto ya esto lo he dicho en muchísimas otras ocasiones y mi youtuber favorita cubana de las que estamos participando aquí en la colaboración es Aileen del canal Aileen's World o algo así no me sé muy bien el nombre del canal porque es súper largo pero bueno, ella, obvio, lo he dicho mil veces la amo con todo mi corazón así que ese es mi canal favorito, adoro sus videos adoro todo de ese canal la tercera pregunta dice promocionalo a los cubanos bueno, mi gente tienen que ir a ese canal porque está voladísimo tienen que llegarse por allá darle muchísimo apoyo y cojan la cola con ella porque está muy, pero muy escapa está fuera el nylon ay Dios mío ¿qué es esto? venga di una frase que solo entienda un cubano bueno, esperense esperense, esperense mucho, mucho más tarde voy hacer y esa pinta supongo que esa no la entienda mucha gente bueno, déjenme en los comentarios acá abajo si ustedes entienden qué significa hacer y esa pinta díganme por allá abajo porque me quedo con la duda si eso lo entienden, no sé la pregunta número 5 dice de todos los youtubers cubanos con los que estás colaborando ¿con cuál te irías de fiesta? aquí me pongo a pensar porque conozco a varios youtubers cubanos en persona pero hay muchos otros que no conozco en persona de los que conozco en persona yo obviamente no cambio a mi Gustavo por nadie con él me voy de fiesta siempre y con él es el que me quisiera ir de fiesta otra vez más pero nada, de los que no conozco si me gustaría irme de fiesta con Jamie Channel y con Roxy de Quédate con Roxy me encantaría compartir con ellas porque me parecen dos personas geniales la próxima pregunta es de todos los youtubers cubanos que no conoces en vida real ¿cuál quisieras conocer? ¿cuál te gustaría conocer en vida real? aquí dice solo elige a uno oh my goodness es una decisión demasiado difícil porque son muchísimos los youtubers cubanos que amo con todo mi corazón que los aprecio muchísimo como personas pero me encantaría conocer a Aileen en vida real porque es hashtag fans alert me encantaría conocerla, de verdad que sí la próxima pregunta es ¿se juntó una canción cubana que se sepa todo el mundo? bueno, todo buen cubano se sabe esta canción no sé, no es de mis preferidas no me gusta tanto pero bueno antiguamente sonaba muchísimo, muchísimo, muchísimo Osmani García, Chacal y toda esa gente Clan 537 y toda esa historia, no sé de la vieja escuela a mí me parece que todo el mundo se sabía las canciones de Clan 537 y más, un poquito más para caño del tiempo se sabían todos los cubanos la canción del Chupi Chupi y ahora mismo todos los cubanos se saben el balón divino eso se lo sabe todo el mundo incluso si no eres cubano no dudaría yo que te sepas esa canción mi caramelo dice que no le gustan los raperos pero la quiero en la contra que la invito ¿por qué? ay miren lo que han caído parece perro y gato no mujer y marido soy yo el que sé que el medio soportando el castigo esta es mi venganza hoy le puedo pagar ay amigo mío no la defiendas y déjala llorar si ya tú no la quieres no le das cariño solo la maltratan la ofende y la hacen sufrir has destruido su bube algún día te vas a repetir la próxima pregunta es canción cubana que te identifique oh my goodness esto está muy difícil pero muy pero muy difícil de escoger déjenme pensar espérenme ahí porque ahora mismo no me viene ninguna a la mente la canción que me identifica muchísimo es de December Bueno 7 días esta canción no sé por qué me da muchísimo sentimiento me gusta demasiado amo la voz de December amo la letra de la canción y me encanta el video así que esta canción creo que sería una de las que más adoro de las canciones cubanas y sería una de las que más con las que más me identifico porque cuando la escucho es como que me siento dentro de la canción no sé yo sé dónde encontrar las penas de una isla llena de almas y calles de sierras en una semana la próxima pregunta es según tú en qué se diferencian los youtubers cubanos de los de otros países bueno sin lugar a dudas los youtubers cubanos tenemos una picardía y algo no sé que llama la atención no estoy diciendo que otros youtubers de otros países no tengan esa chispa pero es no sé si es como un sazón o unas ocurrencias que están un poco diferentes no sé a mí de verdad que consumo mucho mucho muchísimo los youtubers de otros países los youtubers colombianos son mi predilección amo los youtubers colombianos me gustan muchísimo los youtubers americanos amo esos youtubers hacen contenido buenísimo pero cuando me pongo a ver a un youtuber cubano es como que una energía que unos que una la siente no sé por dentro eso no me pasa con ningún otro youtuber con un youtuber quizás sea porque yo soy cubana también no sé es como una conexión que siento así por dentro una picardía un sazón me encanta me encanta me encanta me encanta que eso marque la diferencia la próxima pregunta es qué cambiarías de la comunidad de youtubers cubanos bueno otras veces ya he dicho qué cosas no me gustan de la comunidad de youtubers cubanos pero si yo tuviera que cambiar algo en realidad no cambiaría ni esto ni esto ¿saben por qué? porque cada cosa que ha pasado es importante para todos ¿por qué? porque aunque sean malas y aunque sean buenas te ayuda a revolucionar y a cambiar un poquito tu mente y tu pensamiento es decir cada cosa que pasa tiene su importancia y cada cosa que pasa te deja una enseñanza por eso no cambiaría nada porque si no hubieran pasado esas cosas quizás yo no pensara de una manera quizás fuera de otra manera no sé si ustedes me entienden de verdad que no cambiaría nada 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 de lo que ha pasado ni de las cosas que tenemos los youtubers cubanos y la comunidad de youtube cuba en general no cambiaría nada todo lo que ha pasado es por algo así que si tuvieras la oportunidad de crear una quedada gigante en otro país ¿cuál escogerías? bueno yo creo que la comunidad de youtube cuba se divertiría demasiado en roma o en parís creo que en parís a mí me encantaría en parís porque no sé la ciudad del amor todos los youtubers cubanos en parís oh my goodness yo creo que eso sería muy pero muy pero muy emocionante sí me encantaría escoger el país nueva york ahí son tantas ciudades hermosas en este mundo que de verdad escogería cualquiera de todas esas ciudades súper bonitas parís para todos youtubers cubanos vamos para parís la pregunta número 12 es ¿a quién invitarías que no pertenece a esta comunidad? bueno obviamente yo invitaría a PauTips porque quisiera conocerla porque es mi youtuber favorita de todos sus tiempos si fuera que no perteneciera a la comunidad de youtubers en general entonces escogería a mi mamá por supuesto me encantaría compartir todas esas experiencias con mi mamá si llegas al millón de suscriptores ¿qué harías que te dé vergüenza hacer ahora? bueno miren les voy a decir algo a mi son muy pocas cosas las que me dan vergüenza hacer para ustedes porque me encanta me encanta me encanta crear contenidos pero hay un contenido en específico que no me gusta crear porque me da me da un poquito de de respeto y de pena no sé y serían los retos pero si llegara al millón de suscriptores y todos mis suscriptores estuvieran al reto hasta el reto hasta el reto sí que lo haría pero no necesariamente tendría que llegar al millón de suscriptores para hacerlo por ejemplo si ahora me empiezan a pedir al reto yo lo haría no lo hago porque en realidad no es el contenido que me gusta mucho hacer todo por ustedes si ustedes me piden mañana que haga retos lo hago no es necesario llegar al millón de suscriptores por lo tanto llegando al millón de suscriptores pues yo sería la misma persona sería la misma persona así que muy pocas cosas me darían vergüenza hacer así que ¿cuál es tu mayor miedo cuando explotes como youtuber? mi mayor miedo es que las personas a veces no se miden para expresar sus opiniones y te ataca muchísimo así que eso es lo que más miedo me da saben que lleguen muchísimas personas con mala vibra y todo eso y que critiquen demasiado cuando no saben el trabajo que lleva detrás un video de 10 minutos lleva detrás como para mí mínimo 5 horas críticas constructivas las acepto demasiado me fascina que me digan mira mejor el audio mira mejor esto mejor lo otro porque me hacen obviamente mejorar en todo lo que es el contenido la grabación la edición y todo pero no soportaría y no dejaría no permitiría que llegaran así muchísimas personas a criticar en plan de bullying o en plan de hater a un nivel bastante alto no lo permitiría y eso es mi mayor miedo si explotara como youtuber en algún momento lo primero que me inventaría para que la comunidad de youtubers cubanos tuviera más fuerza y fuera más unida sería hacer más colaboraciones tener más apoyo por cierto los cubanos que me estén viendo y sean youtubers no olviden que hay un grupo de apoyo a youtubers cubanos que está creciendo ya somos como 400 youtubers así que por favor lléguense por allí y pidan solicitud para unirse yo los acepto enseguida lo primero es tener más unidad entre nosotros mismos de tal manera de que pudiéramos hacer colaboraciones de por ejemplo decir un día vamos a hacer una quedada no solo en la Habana porque hay muchísimos youtubers que no son de la Habana así que sería hacer cada cierto tiempo colaboraciones o hacer cada cierto tiempo quedadas gigantes pero no solo en la Habana por ejemplo hoy este mes vamos a hacer una quedada gigante en Santiago de Cuba vamos a hacer una quedada en Golguín vamos a hacer una quedada en la Habana y así ir creando y haciendo conexiones quizás la asociación de hermanos ahí nos puede ayudar porque en sí creamos contenido somos artistas así que me encantaría que la comunidad de youtuber cubano creciera y pudiera como tener un alcance tanto nacional como internacional pero nosotros tenemos un problema no tenemos internet todo el tiempo así que sería sumamente importante que para que todos los cubanos los que no pueden acceder a internet nos pudieran conocer si me entienden me encantaría que pudiéramos recorrer como lugares del país para ir creando comunidad de youtube cuba pero con personas que nos vean con personas cubanas que nos vean me encantaría que el público cubano supiera que nosotros estamos presentes en youtube y que estamos haciendo muchísimas cosas buenas y que estamos creciendo y que estamos tratando de demostrar que si podemos crear una comunidad sumamente fuerte aquí en cuba así que mis amores eso es lo que más me encantaría hacer tener un alcance super mega fuerte a nivel nacional para entonces así poder entrar en el alcance internacional pero primero me encantaría me fascinaría que en mi país nos reconocieran y supieran que existimos porque hay muchas 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 personas que ni siquiera se imaginan que hay tantos youtubers aquí en cuba y bueno mis amores hasta aquí el videito de hoy espero que les haya encantado no olviden que ahí abajito en la cajita de descripción les voy a estar dejando los links directos a cada uno de los videos de los youtubers que estamos colaborando aquí en esta gigantesca colaboración así que mis amores sin más les mando demasiados besos ustedes saben que yo los amo con todo mi corazón y no puedo dejar de pensar en todos ustedes porque son la comunidad más bonita que he podido crear en este mundo los adoro demasiado un besote gigantesco para todos ustedes bye